El videógrafo Carlos Gómez documentó para Noticias Uno sobre Taiwán, por qué es que esta nación es una de las mejor vistas en el manejo de la pandemia por COVID-19 y se mantiene por debajo de los 500 afectados, teniendo a los más afectados como vecinos. Aquí está el informe. Cada país es distinto, pero ninguno puede permanecer cerrado para siempre. Taiwán ha seguido abierto y está aprendiendo a convivir con el virus. ¿Cómo es esta nueva normalidad? Eso veremos en este informe especial para Noticias Uno, la red independiente. Mientras los eventos deportivos se han suspendido en todo el mundo, en Taiwán el béisbol profesional empezó su temporada. Aunque los hinchas no pueden ir a los estadios, porristas, la prensa y hasta robots animan a los jugadores. Con un poco de sentido del humor, el juego sigue. En los comedores de las oficinas públicas, la gente se sienta uno por mesa y las mesas son desinfectadas de inmediato. La economía sigue activa. En los bancos a los clientes les mide la temperatura, tienen que usar máscaras y mantener la distancia. Estas nuevas normas no van a desaparecer a corto plazo. La posibilidad de una vacuna está aún muy lejos. Es necesario hacer cambios drásticos en la vida cotidiana. A la hora del almuerzo en el colegio, la cafetería está vacía, pero las señoras que trabajan en la cocina están más ocupadas de lo normal. Ahora tienen que empacar cada almuerzo en cajas desechables para que los estudiantes coman por separado. Las enfermeras tienen que medirle la temperatura a dos mil estudiantes cada mañana y al almuerzo. Son las que están en mayor riesgo de contaminarse. La piscina está cerrada y el patio también. El colegio se prepara para clases a distancia en caso de que sea necesario, pero saben que hay demasiados estudiantes que no tienen acceso al equipo que necesitarían. El virus crea una presión y ansiedad invisible para los padres. En Taiwán hay 2.3 millones de estudiantes de colegio, una décima parte de la población total. Si se cierran los colegios, se afectarían millones de familias. No solo la educación está en juego, sino la economía y la estabilidad social. Al mismo tiempo, los colegios son centros de alto riesgo de contaminación. La decisión de dejarlos abiertos no se tomó a la ligera. Las clases de música tampoco son iguales, pero continúan. En el programa de la edad, en 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 la edad. Pero con la edad, se puede escuchar muchos古典es,经典es. El virus es un reto global y cada país tiene que encontrar a su manera la forma de vivir con esta nueva realidad. Desde Taipei, Taiwán, Carlos Gómez, para Noticias Uno, la red independiente.